Hola de nuevo mis amigas, soy Mosa de Geminias, otro bebé y Tomás aquí en nuestro canal Make You Out and This Giamour El día de hoy chicas estaré haciendo un videito un poquito diferente a lo que he venido haciendo anteriormente Les voy a estar haciendo un haul o demostración, no sé cómo llamarlo, de ropa para bebé Como ustedes saben pues yo acabo de tener mi bebé, entonces pues voy a estar metiendo videitos de cosas así para bebés Que a mí me han estado citiendo, tanto productos como marcas de ropita, cosas que yo uso para mi bebé, me gustan Y pues sé que se las puedo recomendar a ustedes, así que para las mamis primerizas pues tengan una idea Y pues para las mamis que ya no son primerizas pues también conozcan más marcas diferentes a las que ya usan Y pues tengan una referencia, hoy les voy a estar diciendo si me gusta o si la usé y no me gustó Todo, todo para que ustedes pues no besen su dinero de empalde y pues nos ayudamos como siempre aquí todas juntas Un poquito unas con otras, así que vamos a empezar El día de hoy voy a estar mostrándoles ropita de la tienda de Carters Es una tienda de ropa de bebé, bueno de bebé y hasta la edad como de 12, 14 años aún tienen prendas A mí me encanta esa marca porque tienen la ropa súper de buena calidad Las telitas son súper suavecitas, no son tan tirapelucitas como otro tipo de tiendas Que la telita pues tira mucha pelucita y cosas así A mí me ha encantado, la usé con el enano y pues con el bizcocho prácticamente ya sé a lo que voy Me encanta esa marca con el enano que la estuve usando y me encantó Y pues esta vez con el bizcochito pues ya, ya, directo me voy a las marcas que me gustan Y que aparte me encantan los modelos que sacan súper bonitos así para los bebés Y pues ahorita les voy a estar mostrando, ustedes van a ver Esa tienda está tanto en online como en algunos malls o aules, no sé, lo que ustedes visiten Tienen varias tiendas en varias distintas localidades en varios países la puedes encontrar Yo la encontraba en México y no sé sinceramente en qué otro país Pero pues en México y Estados Unidos la encuentras En México es un poquito precio moderado Aquí es económicísima, o sea, es de las marcas más económicas que yo he encontrado aquí Y ropa, como les digo, de calidad, súper bonita Encuentras diferentes diseñitos así bien bonitos, bien tiernos para tu bebé Así que puedes visitar tanto la página online como la tienda Aquí abajito en la cajita de información pues te dejaré la página online, el link directo Para que pues no le navegues ni le sufras buscando Y pues voy a empezar, yo agarré alguna ropita un poquito más grande de lo que usa mi bebé Agarré algunos diseñitos un poquito más grandes de los que usa mi bebé Porque no los encontré en la talla de mi bebé Y pues varía bastante la ropa Si yo vuelvo a ir otra vez pues ya tienen diferentes modelitos Entonces estos me encantaron y no quería perderlos Así que no importa, los sacaré una talla, una talla más grandecita A la que mi bebé está usando ahorita Que si Dios nos lo permite como para diciembre Pues le van a quedar perfectos, lo va a poder usar Y son estos los que agarré Estos dos, vean estos, estos me encantan Son como para navidad El precio normal era de 28 dólares Pero tenían descuento Y a mí me salieron en 14.99 Como 15 dólares Y estos igual el precio normal es de 16 Pero estaban en 7 dólares O sea que súper baratos Casi siempre en la tienda encuentras muchísimas ofertas Tanto en la tienda online como en la tienda física Encuentras bastantes ofertas Entonces pues es como les digo ropa bonita De calidad y pues a muy buen precio Como a nosotros nos gusta chicas Este igual estaba en 18 pero yo lo agarré en 10 dólares Por el descuento que tenía Este otro estaba en 26 y lo agarré en 15 También se me encantó Para la navidad Si Dios no lo permite Vean que se borrita y está súper calientita Y pues aquí hace mucho frío Les voy a mostrar estos Porque no se vieron así bien Completamente Este me encantó también así por los animalitos Y este otro también Este me encanta Vean Tiene ositos Y ya está súper suavecito Su precio es de 18 Y parece normal Pero también con el descuento que tenía Me salió en 10 dólares Y estos son para 6 meses Obvio mi bebé Aún nada en ellos Chicas pero como les digo Yo siempre que me gusta algo en la tienda En cualquier tienda Tanto para el nado como para mí Como para el niño Quizás no sea la temporada Pero si está en oferta Y hay una talla un poquito Bueno un poquito más grande Si es para mí pues Trato de que se acuste ¿Verdad? No voy a agarrar también una talla Mucho más grande Porque ya no voy a crecer Pero lo que es el enano Y lo que es el bizcocho Si les agarro No importa que sea una talla más grande Si me gusta el diseño Si está económico o en oferta Lo agarro Porque sé que ellos están creciendo Y pues obvio que tarde o temprano Se los voy a comer Ahora pues digo Encontré también Estos me súper encantaron Chicas vean Estos pantaloncitos Estos sí le quedan ahorita Un poquitito Pero pues ya le quedan Digamos que bien Porque él tiene apenas Va para 2 meses Pero ya me está usando ropa De 3 meses O sea que Está bastante grande Y rellenito Queda poquitito Guadito nomás de su cintura Pero el máximo Yo siento unos mes O 22 días Le va a quedar perfecto Este Me costó 10 dólares Pero tenía El precio de normal Bueno o sea Me etiqueta yo no me lo Agarro Su precio normal Era de 30 dólares Pero con el descuento Me salían 10 dólares Este Al igual Este otro También Salía en 26 Pero con el descuento Salió en Uy ya me estoy doblando Salió en 8 dólares Este igual Me salió en 8 dolaritos Y agarro uno Igual para Oh my god Igual para el enano Ve Y este del enano Estaba En 28 Pero me salió En como 18 dólares Que es 7 y algo Y le agarré Esta playerita También Estaban en 10 dólares Pues aquí ya Los combiné Fácilmente Me encanté Esta tienda Porque puedo combinar Los a los dos Con la misma ropita Y se ven súper Súper guapo Los dos Y pues a esta chica Ya es de talla De 3 meses Agarré Estas Playeritas O Partíbolsitas No voy a llamarlas No me locos Creo que son Estos estaban En 28 Y con el descuento Me quedaron en 14 Y agarré Este también Este Estaba en 18 Pero salían En 10 dólares También Y este Estaba en Este estaba También en 15 Pero con el descuento Me salió en 7 Todos los de este estilo Estaban en 7 Que no eran así peluditos Como un poquito más ricos Y todos los de este estilo Que eran como peluditos Como más calentitos Estaban en 10 Así que Pues me Me ganó Muy buena oferta Estos ya estaban En cleaners Y me salieron En 6.99 Porque pues ya la ropa De verano Que ya está saliendo Es un chorcito Como mezclilla Y su camisita Al igual Este otro También Lo agarré En 5.99 También en su chorcito Y su camisita Y también Estaban en cleaners Este setercito También 5.99 Y este no sé Por qué Estaban en cleaners Pero me encantó Y pues bien apto Para esta temporada Ya de invierno Estos estaban también En oferta Y este estaba En 22 Pero ya estaba En oferta Me salió en 10 dólares Este otro También está súper bonito Sí Bien bonito Y este otro Trae su chaletito Súper bonito Y bien calientito Su camisita de manga larga Y su pantaloncito Y pues está súper bonito Bien apto Para esta temporada De invierno Y pues bien elegantito Vean Ay eso me encanta Es casi cuánto lo vi Y pues en total Chicas Fueron 226 Con 87 centavos Ya con tu taxis Vean Pero me traje Doble pantalón Para el enano Porque Él Estoy en duda Con su talla Hay unos pantalones Que me le quedan De 6 años Hay otros Que me le quedan De 7 Entonces Siempre Siempre Trato de medírselos Pero No iba conmigo Así que lo que hice Fue agarrar Las dos tallas Y pues entonces Uno de esos pantalones Se van a ir para atrás Y me van a quedar Mantienen que Y pues me van a rembolsar Tengo que regresar Un pantalón De los del enano Entonces el total Sería 208 dólares Con tu taxis Y pues Bastante bien chicas Porque me lo surtí De ropita Para esta temporada Y pues solo me va a quedar También lo que agarré Que me encantó Y me va a quedar Para los próximos meses Que los próximos meses Tengo que volver a ir a surtir Lo que es básico Sus mamelukitos Pantaloncitos Porque eso sí tiene Para esta etapa Ahorita De su mes A sus 3 meses Pero ya los 4 meses Pues esos ya no me van a quedar Entonces ya tengo que volver A ir a surtirlo Y pues chicas Lo que pienso hacer Es la ropa Que esté dejando Mi bizcocho La quiero juntar Y voy a hacer En Instagram Una preguntita Para que Todas las chicas Que quieran Ocupen ropa de bebé De la talla Que yo esté desocupando Pues ahí me digan Y pues voy a hacer Un sorteo Y todas las chicas Que se inscriban En esa Que comenten Pues más que nada Y compartan Lo que es el video Y obviamente Nos sigan en las redes Lo que es Instagram YouTube Facebook Y pues para estar Pasando esa ropita Más persona Porque pues prácticamente Chicas la dejan Súper Súper Nueva El bizcocho A esta ropita Que le dieron Y que yo le agarré De recién nacido Solo le dio Máximo Dos puestas Entonces La ropa está Súper bonita Súper nueva Pues si alguien La necesita Pues ahí estaré Haciendo chicas Esa dinámica En Instagram Y pues también Compartiendo En la página De Facebook Y pues estaré Comentando en YouTube También Para todas las chicas Que quieran Entrar a esa dinámica Pues ahí Bienvenidas Para rodear Esa ropita Igual Ya voy a hacer El video También para El sorteo De maquillaje Porque me llegan Muchísimas cosas De tanto What's Char Y otras marcas Que me llegan a mí Entonces Quiero compartirlo Con ustedes Porque yo no Utilizo muchas cosas Chicas Muchas cosas Están súper nuevas Solo se las muestro Y pues no a todo Le hago reseña Porque en sí Siento feo Abrir paletas Que prácticamente Se van a quedar Allá arrumbadas Nuevas Que se van a echar a perder Yo por eso Pues les sigo Haciendo maquillajes Con las paletas Que ya tengo en uso Para pues estar dejando Estas nuevas Para ustedes Obviamente Para compartirlas Con ustedes Y pues ya saben No se pierdan El videíto Donde les estaré Dando los pasos A seguir Para que puedan Inscribirse Al sorteo De las cajitas De maquillaje Y pues también Están aquí pendientes Para cuando yo ya Pues ustedes también Puedan adquirirla Porque pues como les digo La ropita súper buena Y súper nueva Que pues obvio Si ya a ti te sirve Contáctame Y con gusto chicas Con gusto yo Estaré pasándoselas a ustedes Así que Eso sería todo Por el día de hoy Mis remoneras hermosas Espero les guste Que estemos metiendo Estos nuevos videítos Ya saben Si les gustan Por favor coméntenme Chicas Tanto en Facebook Como en Instagram O aquí en YouTube Para yo ver Qué videos les gustan Igual si te interesa Que yo haga algún video De alguna otra cosa Que no he hecho Coméntame Y pues yo con gusto Chicas Si puedo lo haré Para pues como les digo Siempre ayudarnos Entre todas Y no gastar de más Y pues espero Les haya gustado Este mini aula Para bebés Aquí abajo Les estaré dejando La información De la página Igual si encuentro También los links A cada prenda Se los estaré compartiendo Para que pues Ustedes no se les dificulte Si les gusta alguna De las prendas Y pues puedan adquirirla Fácilmente Sin estarse Quebrándola de cabeza De cómo buscar Y cosas así Así que sí Los encuentro yo Aquí abajito Les dejaré los links Para que chequen Si les gustó algo Pues rápidamente La pueden adquirir Y pues chicas Sería todo por el día de hoy Muchísimas gracias Muy glamurosas Hermosas Espero y poderlas ver En el próximo videíto Y ya sabes Si te gustó el video Si te gustó el contenido De este canal No olvides compartir Con la comadruquis La tía La cuñada La hermana La prima La vecina Con quien tú crees Que le puede interesar El contenido de nuestro canal Y el chismorrefer Vamos aquí cada semanita Estaremos un poquito Ya más pasantes Primeramente Dios Porque pues Hay más cosas ya por hacer Y ya tenemos Un poquito más de rutina Así que ya Ya vamos a empezar A tratar de ponernos al corriente Así que por favor No te olvides de compartir El chismorre que armamos aquí Con ustedes Para que pues Así como madruquis Vengan y se unan A nuestra hermosa familia Y glamurosas Y pues sería todo chicas Por el día de hoy Muchas gracias Besos, bendiciones Y no te olvides también De suscribirte Si te gustó el video No te olvides de suscribirte Aquí abajito en la parte Que dice suscribirse Y por echar la campanita Para que cada que yo venga Con mi invitote Pues estemos aquí Todas juntas chismorreando Chicas Así que es todo por el día de hoy Mil gracias chicas Por compartir Mil gracias por apoyarnos Besos, bendiciones Y nos vemos en el próximo videíto Bye Hasta la próxima